Palabra de Dios de cada domingo. Domingo tercero de Adviento, ciclo B. El gran desconocido. Hay algo paradójico en la actitud de bastantes contemporáneos ante la figura de Jesucristo. Hay cristianos que creen conocerlo, sin embargo, la ignorancia sobre su persona y su mensaje es casi absoluta, porque lo que saben de él apenas supera unas vagas impresiones que conservan desde la infancia. Después no han sentido necesidad alguna de conocerlo más a fondo. Sorprende ver cómo cristianos que se dicen practicantes, reducen a menudo el Evangelio a lo anecdótico y maravilloso y encierran el misterio de Jesús en imágenes simplistas, muy alejadas a veces, de lo que realmente fue Jesús. Es cierto que en la iglesia estamos siempre hablando de Jesús, sin embargo, no pocas veces a Jesús lo dejamos en un segundo plano, cuando no, y tal vez sin darnos cuenta, lo ocultamos. Nos decimos cristianos, pero quizás en nuestro corazón Jesús está ausente, no lo conocemos, no vibramos con él, no nos atrae ni seduce, no nos dice nada especial que aliente nuestras vidas. En nuestra sociedad se necesitan creyentes que despierten el deseo de Jesús y hagan creíble su mensaje, seguidores que lo rescaten del olvido para hacerlo más visible entre nosotros, cristianos que dejen entrever tras sus gestos y sus palabras la presencia inconfundible de Jesús vivo en medio de nosotros, cristianos de esperanza que saben que el Señor vino, viene y vendrá. Lectura del libro del profeta Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones, desgarrados para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros, la libertad para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como la tierra echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios Comentario a la primera lectura El profeta Isaías nos invita a vivir en alegría y gozo, porque nuestra liberación está cercana. De alguna manera el profeta está anunciando la misión del Mesías Jesús, que no será otra que traer de parte de Dios la buena noticia de la liberación y salvación de los oprimidos y el amor de un Dios misericordioso. Salmo Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacío Auxilia Israel su siervo acordándose de la misericordia Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, estad siempre alegre Sed constantes en orar En toda ocasión tened la acción de gracia Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús Respecto de vosotros No apaguéis el espíritu No despreciéis el don de profecía Sino exadminadlo todo Quedándoos con lo bueno Guardaos de toda forma de maldad Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente Y que todo vuestro ser, alma y cuerpo Sea custodiado sin reproche hasta la parucía En nuestro Señor Jesucristo El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas Palabra de Dios Comentario a la segunda lectura El apóstol Pablo nos invita de modo apremiante A preparar la llegada del Señor Con la alegría de sentirnos llamados a vivir En una comunidad de fe y esperanza Con la oración Que es la manera permanente De mantener nuestro diálogo con el Señor Y con la acción de gracias Porque hemos sido objeto del pensamiento Y del amor de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Juan Surgió un hombre enviado por Dios Que se llamaba Juan Este venía como testigo Para dar testimonio de la luz Para que por él todos vinieran a la fe No era él la luz Sino testigo de la luz Los judíos enviaron desde Jerusalén Sacerdotes y levitas a Juan A que le preguntaran ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas Yo no soy el Mesías Le preguntaron ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo No lo soy ¿Eres tú el profeta? Respondió No Y le dijeron ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta A los que no han enviado ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó Yo soy la voz que grita en el desierto Allanad el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Entre los enviados había fariseo Y le preguntaron Entonces ¿Por qué bautizas Si tú no eres el Mesías Ni Elías Ni el profeta? Juan le respondió Yo bautizo con agua En medio de vosotros hay uno Que no conocéis El que viene detrás de mí Que existía antes que yo Y al que no soy digno De desatar la correa de la sandalia Esto pasaba en Betania En la otra orilla del río Jordán Donde estaba Juan bautizando Palabra de Dios Comentarios sobre el Evangelio Una gran lección nos da hoy Juan el Bautista En el Evangelio que proclamamos Su sinceridad y humildad Podía haberse hecho pasar Por el Mesías que esperaba el pueblo Pero no lo hace No quiere ser mentiroso Porque solamente hay un Salvador Que es Jesús El Bautista daba testimonio De la presencia de Cristo En medio del mundo Para nuestra reflexión personal Proclamar la gracia De ser hijos de Dios La comunidad cristiana Está llamada a introducir en la historia La gracia de Jesús Anunciando a los hombres y mujeres Su verdadera identidad Ser hijos de Dios La acogida de este amor De Padre entrañable Es lo que puede liberar Al hombre de hoy Del desgarro interior De la inseguridad Del vacío existencial Y de la falta de identidad Sin embargo Este rostro de Dios Padre Queda oscurecido y ocultado Por la injusta situación De quienes se ven excluidos De una vida digna En una sociedad Cuya cultura ha creado Un modo de ser y de actuar Que mira casi exclusivamente A la eficacia Al rendimiento Y a la productividad Y donde en la conciencia De no pocos Solo parece haber quedado El recuerdo De un Dios amenazador Que castiga al que se porta mal Y que no deja ser Ni disfrutar Sino que hace la vida Más dura y difícil De lo que ya es por sí misma Hemos de preguntarnos Si nuestro talante Forma de relacionarnos Y anunciar el Evangelio Transparenta a ese Dios Que siempre es gracia Que libera Fuente de sentido Y fuerza Y entusiasmo Para vivir ¡Gracias por ver el video!